hola mis bellas bienvenidas un día más a este canal donde encuentras ideas de outfit moda y tendencias en esta ocasión les traigo este nuevo vídeo mostrándole outfit ideales para llevar durante la primavera verano aquí observaremos estilos de outfit utilizando sombreros adaptados a esta temporada de verano espero que te gusten estos outfits ya que los puedes complementar perfectamente para lucir moderna con estilo durante esta temporada checa estos outfits impregnados de estilo de comodidad y de frescura para que destaques en esta temporada de verano utilizando tu sombrero favorito la mayoría de las modelos que te muestro llevan sombreros en colores muy fáciles de poder llevar y combinar colores clásicos los cuales te van a combinar perfectamente con tu outfit si no sabes cómo combinar un sombrero estas opciones te pueden ayudar mucho para que incluyas este accesorio durante el verano si te gusta mi contenido de outfit moda y tendencias recuerda suscribirte a este canal y activa la campanita de notificaciones ya que te va a avisar cada vez que subamos un vídeo nuevo no 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 no